Y bueno, pues, en pocos días ya se acercan las elecciones presidenciales y hay muchas personas que no saben por quién votar. Yo ya tengo pensado por quién voy a votar, no lo voy a decir, obviamente, pero tú, Paulita. Yo también ya sé por quién voy a votar. Justamente ese día cumplo años, te cuento. ¿Ah, sí? Y justo tocan las elecciones, pero bueno, ya tengo mi candidato. Ha sido una tarea media complicada, pero bueno, ahí estamos ya con nuestro candidato definido. No lo puedo decir, obviamente, pero ya sé por quién voy a votar. Pero te cuento, Marcelo, que para las próximas elecciones presidenciales de este 7 de febrero, en medio de los casos de corrupción que se han evidenciado en los últimos meses, existe desinterés en muchos ecuatorianos para acudir a las urnas. Eso lo han revelado varias encuestadoras del país. Incluso muchas personas están considerando el voto nulo como manifestación de desacuerdo. Sin embargo, nos preguntamos si es posible que el voto nulo gane una elección en nuestro país. Consultamos con un experto y veamos qué nos dice al respecto. A ver, vamos a ver. Ante la situación que vivimos, en las próximas elecciones presidenciales, el voto nulo es una opción que sí están contemplando muchos electores del país. Según la firma encuestadora Sedatos, el 64,4% de los 1.800 hogares encuestados están poco interesados en los candidatos postulados y el 58% no irían si el voto no fuera obligatorio. ¿Pero podría ganar el voto nulo en las próximas elecciones? No, no es posible. Para que eso pase, de acuerdo con el artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia, el voto nulo debería superar a la suma total de los votos de todos los candidatos. Y esto en la historia electoral del país no ha ocurrido nunca y es físicamente, numéricamente, bastante difícil, por no decir imposible, que suceda. El voto nulo tendría que ser mayor a la suma de los votos de todos los candidatos juntos. Y esto no ha pasado y es difícil que ocurra. Además, según los datos de las últimas encuestas realizadas en el país, la intención de voto en torno a Andrés Arauz, Guillermo Lazo y Jaco Pérez ya superan el 50% de los votos, sin contar los de los otros candidatos que también forman parte de la papeleta. En la historia del país, solo en las elecciones del 2019, el voto nulo logró alcanzar una cantidad significativa, pero fue solo del 23%. El voto es nulo. Si el voto es nulo supera el número a la sumatoria de la votación de todos los candidatos, el efecto, según el artículo 147 del Código de la Democracia, es que se anulan las elecciones y que tienen que repetirse nuevamente las elecciones. También muchas personas se preguntan, ¿qué pasa con los votos en blanco? ¿Estos se suman al candidato más votado o eso es solo un mito? Se computan, se suman y se ponen en una cifra que va junto al acta de escrutinio electoral. El voto blanco y el voto nulo es una forma de expresión de la voluntad del pueblo, es decir, son votos igualmente válidos. Porque sea nulo o porque sea blanco no es que son votos inválidos, pero tienen que ponerse al final del acta del escrutinio votos válidos, positivos, digamos, un número tal, votos blancos y votos nulos. No es que los votos nulos se suman a ninguna mayoría, no ocurre como era antes que los votos blancos se suman al primer candidato a lo mayor votado. Esto no es así. Lo que sí podría pasar es que si la cantidad de votos nulos o en blanco es alta en comparación a otras elecciones, el candidato ganador no necesitará obtener un porcentaje tan elevado. Hasta el momento, la indecisión para las elecciones del próximo mes se mantiene alta. Según Sedatos, hasta noviembre del 2020 era del 33,2%.